Una multitud cercana a las 50.000 personas, según los organizadores, acompañó el lanzamiento de las candidaturas de la COPLE, Tucumán para la victoria en el este tucumano. El peronismo está de pie, está unido, está firme. Y después de ver lo que hoy estamos viendo, decirle que el peronismo se encamina a un triunfo contundente, el 14. En esta hermosa ciudad de La Banda del Río Salí, el Frente de Todos por Tucumán ha demostrado una vez más la capacidad de convocatoria, superando las 50.000 personas, compañeros, compañeras, vecinos, militantes políticos, social, a los secretarios generales de los gremios, a la CGT, que han venido de los departamentos desde Tranca hasta Granero, pasando por los seis departamentos del este tucumano. El pueblo tucumano está saliendo a la calle para apoyar la fórmula Osvaldo Jaldo, gobernador, Juan Manzur, vicegobernador de la provincia, por los próximos cuatro años que vienen. No lo queremos más aquellos que gobernaron en el 2015-2019, aquellos que vienen a hacer el ajuste, aquellos que endeudaron al país. Lo vamos a hacer democráticamente, lo vamos a hacer el 14 de mayo, llenando la zona de votos peronistas en la provincia de Tucumán.